Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial gran ridículo de María Teresa Campos en sus vacaciones Hoy estoy sin palabras, las fotografías hablan por si solas Los medios a veces son muy malos Y han sacado estas imágenes de María Teresa Campos en sus vacaciones Y sobre todo con la excusa de que Bigote Rosset ha vuelto para estar con ella y demás Pero, vamos, las fotografías son un tanto horribles, un tanto ridículas y un tanto humillantes Eso sí, no tanto como las portadas de lecturas de Terelu y Carmen Borrego de las últimas semanas Que sinceramente ya son bochornosas Ya no pueden echar la culpa a Mediaset España de todo lo que les pasa Porque ellos mismos se lo guisan y se lo comen Es muy triste acabar así Aunque también digo que María Teresa Campos lo único que se está haciendo es descansar Y la prensa se está aprovechando de una persona que ya está un poco fuera del candelero Y que está un poco olvidando su imagen si lo pensamos, ¿no? Sea como fuere, le mandamos un fuerte abrazo a María Teresa Campos Que descanse y esperemos verla como hoy aquí eres su mayor deseo En un programa de televisión en ámbito nacional Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo Y madre mía, que fotografías Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!